Una jueza dice que Trump no es un rey, el presidente no está tan seguro. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. A Donald Trump no le gusta su lección de la Constitución 101, los presidentes no son reyes. La sorprendente reprimienda de una juez federal de la Casa Blanca el lunes se produjo como resultado de un caso de los demócratas de la Cámara para obligar al exabogado de la Casa Blanca, Don Magán, a declarar. Pero sirve como un marco temático para una presidencia entera que nunca ha cumplido las reglas. Todos los escándalos de Trump se están fusionando en una pelea trascendental por sus afirmaciones asombrosamente amplias de poder presidencial expansivo. Resulta que dará forma a su legado político personal, la naturaleza del cargo que ha ocupado durante casi tres años y potencialmente el propio sistema político estadounidense. La batalla de la destitución por el tema de Ucrania. Los esfuerzos de Trump por mantener a los estadounidenses en la oscuridad sobre su pasado financiero. Las preguntas pendientes sobre el informe de Rusia del abogado especial Robert Mueller. Y la determinación de Trump de gobernar como un comandante y jefe indiscutible. Ahora se reduce a dos simples preguntas. ¿Cuánto poder tiene el presidente? ¿Y cuánto tiempo pueden las instituciones de gobierno, a las que ha desafiado incesantemente, soportar el poder ejecutivo incisivo pero a menudo errático? La Casa Blanca se retiró el lunes de las últimas batallas del poder presidencial con una derrota, una victoria temporal y un montón de nuevas batallas legales. McGahn a testificar. Al comenzar una frenética media hora en Washington el lunes por la noche, la jueza federal, Ketanji Brown Johnson, ordenó a McGahn que testificara ante la Cámara de Representantes, que ha estado tratando de forzar su aparición desde abril por los hallazgos de Mueller, que sugieren que Trump obstruyó la justicia en la investigación de Rusia. Jackson desestimó la afirmación del presidente de que McGahn estaba sujeto a la inmunidad general. Pasando a lo básico que la mayoría de los estadounidenses aprenden en la escuela, la jueza citó a los padres fundadores, James Madison y Alexander Hamilton, y al diplomático francés Alexis de Tocqueville para explicar la naturaleza de la presidencia. En pocas palabras, la conclusión principal de los últimos 250 años de historia estadounidenses, registradas en los que los presidentes no son reyes, escribió Johnson, es indiscutible que los empleados actuales y el anterior de la Casa Blanca, trabajan para el pueblo de los Estados Unidos y que hacen un juramento para proteger y defender la constitución de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia rápidamente dijo que planeaba apelar al fallo, lo que tiene profundas implicaciones para la investigación de juicio político, ya que Trump ha lanzado un esfuerzo similar para evitar a los funcionarios de la administración Trump que testifiquen bajo otro reclamo de inmunidad presidencial. Aunque después de cinco días de audiencias públicas en la investigación de juicio político, la opinión pública sobre si el presidente debe ser destituido y removido de su cargo, sigue siendo exactamente igual en octubre, minutos después de que surgiera la conferencia legal de Johnson. Trump obtuvo una especie de victoria, ya que la Corte Suprema bloqueó la divulgación inmediata de sus registros financieros a un comité de la Cámara, para permitir que sus abogados presenten una breve discusión argumentando por qué los nueve jueces deberían tomar el caso. Es probable que la lucha legal cree otro precedente sobre la naturaleza del poder presidencial, ya que aprobará si un presidente puede rechazar la solicitud legal del Congreso de los registros financieros del presidente, una labor que puede imponer a los ciudadanos estadounidenses regulares. Trump contra el Pentágono El drama legal estalló un día después de que en Washington ya se estaba debatiendo sobre el alcance de la autoridad presidencial. Esta vez fue un enfrentamiento entre el presidente, que nunca cumple con las reglas, y una institución, el ejército, que no puede existir sin ellas. El blindaje de Trump al Navy SEAL, Eddie Gallagher, que había posado junto a un cuerpo de un combatiente de las ISIS, condujo a un desconcertante conjunto de eventos que aún no se han explicado, y al despedido de otro funcionario de alto rango, el secretario de la Madrina, Richard Spencer. Este momento fue el turno del Pentágono de ser pisoteado por Trump, arrojado a una sombra sobre el Estado de Derecho en búsqueda de una gran victoria personal y agradable para su base político. Al igual que el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la Comunidad de Inteligencia, la fortaleza de todo Potomac descubrió que las tradiciones, las reglas y el decoro significan poco más para el presidente. En cierto sentido, la controversia en realidad le ofreció a Washington algo de alivio el lunes del drama incesante del juicio político que ha dominado en los últimos dos meses, pero a raíz de la nueva tormenta comparten un tema con las acusaciones de que Trump abusó de su poder y fue a espalda de los diplomáticos estadounidenses para obtener una recompensa política de Ucrania. En ambos casos, Trump parece haber usado su autoridad como presidente para beneficiar su campaña de reelección en lugar de salvaguardar la interpretación tradicional de los intereses estadounidenses. En el caso Gallagher, ignoró la estructura de la justicia militar. En Ucrania, construyó otro canal diplomático para obtener ayuda política de una potencia extranjera en el desafío a los canales regulares del Departamento de Estado. El tiempo completo de Trump en el cargo podría verse como una lucha entre las reglas y las costumbres que rigen a la presidencia y sus intentos de estirar esta brecha a sus límites. Esto ha llevado a una tensión constante entre el Ejecutivo, los tribunales del Congreso y especialmente cuando una Cámara liderada por los demócratas busca honrar su función de supervisión e investigación. Trump reclama su recompensa política. No hay duda de que Trump, como comandante en jefe, tiene el poder de revertir la degradación de Gallagher y perdonar a los otros dos soldados acusados de crímenes de guerra como lo hizo la semana pasada. Pero la pregunta es, ¿sirve su acción a los militares, la reputación de los militares, las mujeres de los Estados Unidos y la imagen de la nación como tierra de leyes y honor militar? Pero Trump dejó pocas dudas en un intercambio con los periodistas el lunes por la tarde en el que estaba buscando una recompensa política por ordenar al secretario de Defensa, Marcus Perr, que restableciera el rango de Gallagher. Creo que lo que estoy haciendo es defender nuestras fuerzas armadas y nunca ha habido un presidente que la defienda y la haya hecho como yo, dijo Trump. Trump tiene agudos instintos políticos, sabe que respaldar a las tropas rara vez es una mala política. Los críticos de la conducta de Trump corren el riesgo de ser acusados de ponerse del lado de un terrorista muerto sobre un héroe de guerra estadounidense. Era un gran luchador, era uno de los mejores luchadores, un tipo duro. Estas no son personas débiles, estas son personas duras, dijo Trump el lunes. Sin embargo, hay consternación por la acción de Trump entre los oficiales militares de alto rango dentro del Pentágono. Quienes ven como un socavamiento de todo el Código de Justicia Militar, plantea la posibilidad de que Trump pueda optar por intervenir cada vez que un miembro del servicio estadounidense sea acusado de cometer crímenes de guerra, lo que lleva a una cultura de impunidad en las filas. Pero nadie podría decir que el apoyo de Trump a Gallagher está fuera de lugar. Durante toda su vida de negocios y de carrera política, ha tratado la ley y las reglas del comportamiento como un inconveniente que debe extenderse para que se salga con la suya. Creo que no debemos perder la vista del punto central de aquí, dijo Ray Mavis, quien se desempeñó como secretario de la Marina de la Administración de Obama. Nada de esto hubiera sucedido, ni un poco, si el presidente no se hubiera insertado de manera absolutamente inapropiada, de una manera que socava la justicia militar, de una manera que deshonra a los militares que sirven sin cometer crímenes de guerra. Spencer, mientras tanto, dejó una carta de renuncia en la que presentó la acusación extraordinaria de que el presidente estaba abusando de sus poderes, una advertencia de que se aplica cualquier cantidad de controversia que se desatan en Washington. Ya no comparto el mismo entendimiento con el comandante en jefe que me nombró, con respecto al principio clave del buen orden y disciplina. No puedo en buena conciencia obedecer una orden que creo que viola el juramento sagrado que hice en la presencia de mi familia, mi bandera y mi fe para apoyar y defender la constitución de los Estados Unidos. Siguiendo con las noticias, alerta en Washington. Cerraron la Casa Blanca y el Capitolio por una violación del espacio aéreo. El gobierno desplegó a casas bombarderos para atender la situación, que duró cerca de media hora. Según el Comando de Defensa Aeroespacial, la nave por ahora no es considerada hostil. Donald Trump se encuentra en el lugar. Las autoridades estadounidenses cerraron temporalmente la Casa Blanca y desplegaron a jets ante el reporte de una violación del espacio aéreo en Washington, D.C. Según informó la cadena NBC, también se tomaron medidas de seguridad y evacuación del Capitolio. Se desconoce oficialmente qué tipo de nave es la involucrada en este reporte, aunque la agencia P mencionó que es una pequeña aeronave. La situación llevó a un grupo de funcionarios de seguridad a convocar una reunión de urgencia para evacuar la situación. El Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericana dijo en un comunicado que sus aviones de combate están en el lugar y responden a la situación, aunque aclararon que la nave que habría violado el espacio aéreo no se considera hostil en este momento. Según la agenda presidencial oficial, el presidente está en la Casa Blanca, ya que esta mañana tenía planeado firmar la orden ejecutiva y por la tarde participar de la tradicional ceremonia de perdón a un pavo con miras de las celebraciones de Acción de Gracia. Luego de eso, se está programado un viaje a Florida para un evento con sus seguidores. Tras el cese de la medida de seguridad, que duró menos de media hora, reporteros pudieron ingresar y salir de la sede de gobierno a la espera de datos oficiales de lo ocurrido. Las restricciones para entrar al espacio aéreo de la capital estadounidense se endurecieron considerablemente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.